es muy frecuente que acudan a la consulta pacientes que sospechan que pueden tener un problema cardíaco entonces el día de hoy quiero hablar sobre cuando una persona presenta síntomas subjetivas de un infarto si es de tu interés pues no te pierdas el vídeo es importante sospechar y actuar de manera rápida los síntomas típicos de un infarto van a incluir el dolor o malestar opresivo en el pecho que puede irradiarse hacia el brazo izquierdo hacia el cuello o la mandíbula o incluso a la espalda otro de los síntomas puede incluir dificultad para respirar sudoración náusea o vómito ante las sospechas de un infarto cardíaco es esencial seguir las siguientes recomendaciones para salvar la vida de la persona o incluso tu propia vida debes de llamar inmediatamente al servicio de emergencia la rápida atención es crucial en caso de un infarto llamar al número de emergencia de tu país permitirá que los profesionales de salud lleguen lo más pronto posible al lugar de tu emergencia y puedan salvarte la vida debes de mantener la calma y debes de descansar es importante que la persona afectada se mantenga tranquila y en reposo evitando cualquier actividad física que pueda más bien empeorar la situación algunos medicamentos que puedes tener en tu casa como por ejemplo la aspirina si la persona no es alérgica a la aspirina se puede masticar entre 150 a 300 mil gramos de aspirina y eso podría ser beneficioso ya que este medicamento puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos las personas que tienen más riesgo de sufrir un infarto cardíaco son aquellas que presentan factores de riesgos cardiovasculares y estos son principalmente la edad avanzada a mayor edad mayor riesgo de infarto historia familiar de enfermedades cardíacas principalmente el primer grado de consanguinidad mamá papá pero los factores propios son lo más importante hipertensión arterial no controlada diabetes mellitus no controlada colesterol alto el tabaquismo personas que fuman se infartan más obesidad dios millón lit también que es otro factor de riesgo y el estilo de vida sedentario el tratamiento para un infarto cardíaco incluye la repercusión temprana del músculo cardíaco que consiste en restablecer el flujo sanguíneo en las arterias coronarias que está obstruida por el coágulo eso es un infarto esto puede lograrse mediante el uso de medicamentos trombolíticos o mediante una angioplastía coronaria o cateterismo cardíaco donde se utiliza un cateter para abrir la arteria obstruida y se coloca un estén que es como un enmayado para mantener la arteria abierta después del evento agudo del infarto el tratamiento es a largo plazo e incluyen medicamentos para controlar la presión arterial para reducir el colesterol para prevenir la formación del coágulo sanguíneo y así mejorar la función cardíaca el tratamiento es permanente además se recomienda pues adoptar un estilo de vida saludable que incluya una alimentación equilibrada ejercicio regular dejar de fumar y controlar los otros factores de riesgos cardiovasculares que pueden estar presentes si esta información te ha sido de utilidad pues te invito a que te suscribas al canal deja tu comentario aquí dime qué otro tema te gustaría que esté abordando en un futuro gracias